¿Quién es? Es la alarma Vale, vale Ya me he despertado Sí Dios Voy a abrir un poco Hola Sí, ya se ha despertado Spider-Papu Sí Me esperabais Va a comenzar mi rutina De la mañana Hola Guapo Hola Cuanta gente, vaya No me esperaba tanta gente ¿Cómo puedo ir vestido así? No, hay que cambiarse Papus Este traje me gusta más Comienza el día de Spider-Papu Todo gran superhéroe Tiene que desayunar Antes de combatir el mal A ver ¿Y esto por aquí? ¿Unos cubiertitos? ¿Qué hace esto aquí? Bueno, me sirve ¿Y esto? A ver, platito El azulito Ay, qué sensualito Genial Con esto voy a desayunar Muy bien Ay, no me gusta Tiene mucha cantidad Genial Con esta cantidad Voy a comer mucho Sí ¿Y esto? ¿Ahora qué le he hecho? Tengo que pensar Vamos a buscar A ver, ¿qué tenemos en la neverita? Ay, agüita Ay, el agüita Ay, el agüita Qué rica el agüita Ay, qué rica el agüita Ay, el agüita Como que... Ah, no Es lechecita Madre mía, Papu La magia del cine Y ahora voy a desayunar Para poder combatir el mal De forma erótico festiva Ay, qué rico Está muy sabroso Y ahora beber lechecita Ay, qué rico Estoy llenito Sí Y ahora, Papus Pasemos a la siguiente fase Es hora de darse un bañito A llenar la bañera A ver, qué temperatura tiene Ay, así está genial Ahora está llenito Para mojar el pajarito Ay, qué rico el bañito Una cosa Tengo que llenarla con algo ¿No? ¿Con qué puede ser? Ah, sí Con unas buenas ¡Bolas! ¡Oh, oh, oh! Ay, qué ricas las bolitas Oh, sí Oh, oh, oh Qué baño más completo Papu A ver Oh, hay que calentita Sí Ahora mojar el pajarito ¡Oh, oh, oh! Qué placer Papu ¡Ay, que me escurro! ¡Oh, oh! ¡Ay, que me ahoga! Papu, ayuda Ay, 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 Dios mío Ah, vale, que es una bañera Ay, ay, qué dificultad Papu Así no puedo bañarme bien Menos mal que las bolitas Me dan seguridad Ay, ay, que me ahogo Ayuda Ayuda, por favor Que alguien ayude a Spitter Papu Ay, socorro, ayuda Con que me desafías, eh Toma Ataque de Spitter Papu Te rindes, eh Te rindes He ganado Madre mía Bañarse con el traje Te deja muy mojado Y muy frío Necesito secarme Genial Ya me estoy secando el pelito Para que no se encrespe Y ahora pasemos a la siguiente fase Spitter Papu está llegando Y ahora A cambiarse De ropita Y sí Esto fuera Y a la de tres Una Dos Y a cambiarse de ropita Tres Genial Un momento Este no me gusta Quiero otro traje A ver Oh, oh, oh Spitter Papu Oh, sí Me encanta Me encanta Aunque la gente se asustará Mejor usar el de antes seco Oh, genial Este ya mola más Es el clásico A todos les encanta ¿Verdad? Oh, sí Spitter Papu Con gorra Con esto Marco tendencia Le gustaría a toda la gente Y ahora Hay que secar Oh Y ahora Con mi mochilita Me la pongo Y nos vamos a combatir El crimen Papu Ja, 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 ja Oh, oh Spitter Papu Spitter Papu Combatirá a los malos Con su Papu Todos le van A temer Y ahora la moto Voy a coger Un momento Las zapatillas No puede ir descalzo Me puede hacer dañito Oh, 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 oh Y sí Siempre seguros Papus Ja, ja, ja Y ahora La motito De Spitter Papu Un bien entendido Hola Spitter Papu Y demos gas Rom, rom Ja, ja Y vamos a combatir El crimen Malos De Spitter Papu Va por vosotros Ja, ja, ja Da, da, da Darle a like Da, da, da Darle a like Suscríbete Y serás muy sensual Oh Da, da, da Darle a like Da, da, da Darle a like Suscríbete Y serás muy sensual Oh, sí Y serás muy sensual